Y hablando del presidente de Estados Unidos, un estudio hecho por medios estadounidenses reveló que la tasa de interacción de los tuits que publica el presidente está disminuyendo, lo que puede ser un indicio de que está perdiendo efectividad. El estudio también observó que Trump está tuiteando más que los ya 157 mensajes que publicaba al mes en su primer semestre en la Casa Blanca. Ha pasado a 284 veces mensuales. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.